¿Qué tal amigos de Proyecto Fuente? Les saludo nuevamente, yo soy Carla Acosta y como ya saben estamos aquí transmitiendo en vivo desde Autocinema Coyote al poniente de Hermosillo y vamos a platicar con nuestro amigo Gastón Pavlovich, él es propietario de aquí de Autocinema Coyotes aquí en Hermosillo, para que nos platiques más sobre este evento, que vamos a ver, porque ya vimos ahí la proyección de la película Bohemian Rhapsody, Gastón ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, mucho gusto, gracias por tenerme aquí, te agradezco mucho, buenas tardes. Oye, pues platícanos, ¿cuál es el concepto principalmente de Autocinema Coyote? El Autocinema es ofrecerle a la gente la alternativa de no perder esta costumbre maravillosa de poder ir al cine, pero en un escenario diferente, es decir, un escenario al aire libre, en tu carro, que te puedes bajar y disfrutar abajo al aire libre, pero que se siente más seguro por cuestiones de salud y puedes disfrutar del cine como siempre. Esa es la esencia del negocio. Claro que sí, sobre todo también volver a los 50's, a los 70's, cuando la gente veía las películas, las proyecciones desde la comunidad de Sudauto, el romanticismo que vemos también en las películas proyectadas. Hoy en día, recordando esos años de cuando existían los Autocinema, ¿y qué mejor que Autocinema Coyote trajo de nuevo todas estas experiencias hermosillas? Es la idea, ese feeling 50's, 60's de nuestros papás, en tu caso a lo mejor desde tus abuelos, pero era muy bonito, era muy común, tenía gran éxito, era una gran alternativa de entretenimiento y de poder disfrutar del cine. Y ahora estamos regresando a esas raíces y está funcionando muy bien. Oye, pero en esta ocasión, bueno, pues es un día especial, ¿no? Porque además de la proyección de una película, habrá un concierto aquí. ¿Es el primer concierto que ustedes van a tener? Sí, sí, tengo entendido que es la primera vez que una película y concierto se combinan en un Autocinema, ¿no? Y en este caso decidimos hacerle tributo a Queen, que es uno de nuestros favoritos grupos de todos los tiempos, con la película primero, Bohemian Rhapsody, y terminando eso, como ven, aquí nuestra banda de Element, cantando las canciones de Queen. Todos en un ambiente de celebrar, que gracias a Dios seguimos aquí, muchos de nosotros, y está Bukivichica ahí ofreciéndonos cerveza también para disfrutar esta noche. Excelente. Además de Bukivichica, ¿qué van a tener o qué van a poder adquirir las personas que vengan en su auto en esta maravillosa noche al concierto y a la película? Tenemos una cafetería que también la diseñamos al estilo de los cincuentas y los sesentas, que te sirve las palomitas, ya sabes, de siempre, todo tipo de bebidas, pero también te sirve hot dogs, hamburguesas, lo que le llaman corn dogs, o también hot dogs de chile, de chili. Entonces, todo lo que sentíamos que se servía en los cincuentas y los sesentas, estamos repitiéndolo aquí. Hay una variedad de comida, muy tipo de cafetería de los cincuentas. Oye, y algo muy importante, ¿cuántas personas pueden entrar en su auto? Porque hay algunos autocinemas que dicen una persona, dos personas máximo. ¿Aquí cuántas personas pueden entrar en el auto? Los que quepan, los que quepan. Nos encanta la idea de las sardinas. Hemos tenido camionetas que se bajan, 15 de una camioneta, no sé cómo se metieron allá adentro, pero nos gusta eso, nos gusta que la gente pueda. Un pick-up, por ejemplo, se han subido, no sé cuántas personas vienen allá atrás. Y nos encanta esa estrategia de sardinear. O sea, métense los que quieran y los que puedan en un carro, un pick-up, una camioneta, y aquí los esperamos. Oye, y otra cosa también muy importante, ¿cuál es el costo del boleto? Para las personas que nos están viendo en este momento a través de Proyecto Puente y que digan, ay, pues, ¿sabes qué? Ya es jueves, viernes chiquitito, una celebración, algo para descansar ya de la semana tan pesada que del trabajo, que la escuela. ¿Cuál es el costo del boleto para las personas que quieran venir esta noche? Por hoy es $1,500 pesos por carro, y repito, los que quepan en el carro. Y ahí se divide en todos el boleto e incluye, pues, la película y el concierto. Oye, nos están preguntando aquí también en Proyecto Puente, ¿dónde está ubicada Autocinema Coyote? En el Boulevard Colosio, enseguidita de la distribuidora Mazda, muy cerquita del INE, haz de cuenta, como a una cuadra del INE, hay un casino aquí que se llama Casino Fortune, entonces, estamos entre la Mazda y el casino. Excelente, muchísimas gracias, ya saben, aquí vénganse por el Colosio, atrás de Mazda, y aquí luego, luego van a dar con Autocinema Coyote, luego van a escuchar la música también, ahorita que está ensayando el grupo Element, aquí atrás de nosotros. Anteriormente estábamos platicando del precio, y pues $1,500, muchos dirán, ay, pues, está caro, pero varias personas en un mismo auto y película, más concierto, yo creo que es un precio justo que vale la pena adquirir. Llevamos dos meses con el Autocinema y estamos promediando cuatro o cinco personas por carro, que se suben al carro, y un día normal cuesta $290 pesos, entre cuatro y cinco sale muy bien. Creemos que hoy, en un concierto y película, van a venir otra vez mínimo cuatro personas por carro, ya entre todos, concierto y cine, cerveza, cafetería, yo creo que sí, 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 costea. Claro que sí, y también para pasar un momento agradable con las personas que más queremos. Y una duda que tienen muchas personas, y que en ocasiones anteriores se quejaban de cuando inició la pandemia, que decían otros proyectos de Autocinema, que iban a venir a Hermosillo, muchas personas decían, ay, pues sí, pero hay personas que tienen un picap bien grandote, y se van a poner hasta enfrente, y no me van a dejar ver. Aquí, ¿cuál es la ventaja que tiene Autocinema Coyote? Muy buena pregunta. Nosotros acomodamos los carros de tal manera que los más pequeños los ponen enfrente, medianos, y así los más grandes los van a poner atrás. Siempre, desde que entran, ya los registramos, ya sabemos qué tipo de carro va a ser, y ya nuestro equipo, que ya está capacitado para eso, los va a ir acomodando de tal manera que no te toque un carro más grande que el tuyo enfrente, no va a suceder. Excelente, la comodidad que nos brinda Autocinema Coyote para poder disfrutar de la película y del concierto en esta maravillosa noche. Gastón, ya pasan de las 5 de la tarde, y muchas personas dirán, ay, pues ya casi es, va a ser a las 8 de la noche, ya se deben haber acabado los boletos. ¿Todavía se puede comprar o ya no se puede? Todavía se puede comprar. Lo idóneo es que Troya traten de entrar a la página y comprar en línea, autocinemacoyote.com o coyotehermosillo.com, que es lo idóneo. Si no alcanzan en línea, aquí en la taquilla los vamos a atender y aquí van a poder pagar su entrada. Excelente. Y ya por último, ¿cuáles son las redes sociales de Autocinema Coyote? Es Autocinema Coyote HMO, tanto en Instagram como en Twitter. Y en Facebook, perdón. Excelente. Pues ya saben, manden un mensajito a las páginas todavía si tienen alguna duda, si les quedó duda por dónde pueden comprar los boletos, tanto online, pero también aquí en taquilla. Y pues vengan a disfrutar de una maravillosa noche porque también ya las noches de octubre ya refrescan, ya es un poquito más heladito, ya no van a estar sudando. Tráiganse un buen repelente nada más. Bueno, sí. Afortunadamente todavía ya hasta los mosquitos están yendo, afortunadamente. Entonces se va a poner muy rico. Muy bien. Y para las personas que se están jugando en este momento a través de Proyecto Puente, que se perdieron de toda la información, les repetimos que estamos aquí en Autocinema Coyote, que está sobre el Boulevard Colosio, atrás de Mazda. Gastón, ¿nos podrías repetir la ubicación, por favor? Claro que sí. Boulevard Colosio, entre la Mazda, la distribuidora Mazda y el Casino Fortune, que está aquí en seguida de nosotros. Estamos aproximadamente como una cuadra del INE también que está aquí sobre las quintas. Excelente, Gastón. Pues algo más que nos quisieras decir a todas las personas que estamos aquí en este momento en Proyecto Puente, para que se animen a venir a esta mágica función tanto de película combinada con concierto. Correcto. Ojalá que nos puedan acompañar y que empezamos juntos a vivir nuevas experiencias y nuevas aventuras de entretenimiento, nuevas alternativas de entretenimiento al aire libre. Estancia, ustedes en su carro, que nos permita un poquito ese efecto de protegernos un poquito más, sin dejar de entretenernos con conciertos, con cine y demás. Excelente, Gastón. Pues muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Y también muchísimas gracias a todas las personas que nos vieron en este momento a través de Proyecto Puente. Nosotros estamos en Autocinema Coyote. Vengan, anímense, disfruten, relájense esta noche. Autocinema, concierto, buquivichi y una cafetería que tiene muchas cosas para que ustedes disfruten en esta noche. Así que vengan, relájense con su familia, con sus amigos, con las personas que más quieren. Yo soy Carla Acosta. Recuerden, sobre el Boulevard Colosio, atrás de Mazda, ya tienen también sus redes de contacto, Instagram, Facebook y sitio web. Vengan, manden mensaje, anímense y también que tengan una muy bonita tarde. Yo soy Carla Acosta y los dejo, les dejo esta transmisión en vivo con un poquito más de Element y de cómo suena y cómo sonará el concierto esta magnífica noche. Nos vemos en otra ocasión. Gracias. 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 Gracias.